Hace tiempo, cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel primer día porque yo te tuve, cuando te tuve, cuando te tuve Pero tú me abandonaste, por ser solo Hace tiempo, cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel primer día porque yo te tuve, cuando te tuve, cuando te mantuve Hace tiempo, cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando No sé, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Esta noche voy a verla, y a decirle que la quiero Que estoy convencido, que es amor lo que yo siento Esta noche voy a verla, y a decirle que la quiero ¡Vamos chicos, arriba!